Es hoy, este miércoles, arranca la doceava edición del Festival del Chocolate, el cual se realizará del 15 al 19 de noviembre en las naves 1 y 2 del Parque Tabasco Dora María. Ayer martes, el secretario de Turismo, José Nieves Rodríguez, realizó un recorrido para supervisar los preparativos de este evento, en donde estuvo acompañado por los representantes de la organización Mundo Maya y la delegación de Italia El País Invitado. Durante el recorrido, Nieves adelanta un poco de lo que será este evento, lleno de gastronomía, cultura y espectáculos artísticos. Así que invitarlos, vengan a conocer esto, vengan a disfrutar, vengan a comprar sus regalos navideños, vengan a comprar mucho chocolate, es un beneficio local y por supuesto vengan a divertirse, va a haber música, va a haber conversatorios, va a haber aprendizaje, gestión de conocimiento, historia, una experiencia muy interesante, inmersiva y multisensorial. Va a haber, pues, catas. Reisel Vilorio, viceministra de Turismo de Honduras, también celebró la realización del festival y destacó la participación que tendrá su país. Como Honduras traemos tres chocolateros de alto nivel con premios internacionales que estarán dando degustación de sus productos en el stand de Honduras, así como también estaremos dando capacitaciones de todos los procesos que llevan de algunos chocolates que producimos localmente. Pepe Nieves recordó que están programadas diversas actividades como talleres, conferencias, exposiciones, el concurso de cocineras tradicionales, catas, degustaciones, maridajes, así como espectáculos culturales y artísticos. En el marco del recorrido, Maricel Presilla, fundadora del Instituto Internacional de Chocolate y Cata de Cacao, dio a conocer que durante el festival impartirán los tres niveles de programas de certificación con los que cuentan. Así que este miércoles el Festival del Chocolate está listo para recibir a los visitantes a partir de la una de la tarde, que será su inauguración oficial.